Sonics, venga Uy De los clásicos de Manuel Perea, fascinación para ustedes Escúchalo García, Mega, Chaney Venga Se acuerda Para mi padrino Allí en San Diego, es muy fascinación Maldita Guerrero San Diego, California Su fascinación, mis ayudados Si el amor se pudiera pintar Cuando se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa ¿Qué qué? Nunca te podré olvidar Híjole, qué bonita cumbia Anda De los clásicos de Manuel Perea para ustedes Ahora, 2020 Con sabor Váil de lo bonito Lupita Guerrero Club Fascinación San Diego, California De los clásicos de Manuel Perea El amor se pudiera pintar Si el amor se pudiera pintar Si el amor se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Que el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Ayúdame Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Y las estrellas, estrellas de amor Cumbia Acajá Ayá Ayá Mario Michel Todavía viene de Toluquita la Bella Y fascinación Vitaliano, baile cumbia El amor se pudiera pintar Como se pinta una rosa No se vea que su mamá no se vea Nunca te podré olvidar Que el amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor podría Ni cualquier tela atrasar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor Nadie dibujaría Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar La vida mía Yo quiero recobrar Yo quiero recobrar La alegría Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar La vida mía Yo quiero recobrar Quiero recobrar La alegría Quiero recobrar La alegría Amor 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 Epa G Cumbia Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor!